Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Posiblemente estemos ante el último capítulo de Uncharted 2 Porque ya estamos ya al final final Ahí está ya, bueno, la piedra que estamos buscando La Chintamari está ahí dentro Estamos en Shambhala para recordar un poquito donde estamos Y bueno, nada, dejamos aquí porque aquí empezaba la acción de nuevo A ver Llevo la ballesta de oro para los enemigos fuertes Porque parece ser que le jode bastante Las balas de esta ballesta Y no sé A los demás mataré con esto Con la pistola normal Es un poco coñazo pero bueno Yo lo prefiero la verdad Porque luego a la hora de... Bueno gente Si habéis escuchado un joder Es porque les tenía ya Bah, les tenía a huevo tío Y me han jodido Me ha venido uno por detrás Me ha pegado un escopetazo y me ha matado Lo que voy a hacer es dejar Este arma dorada de la ballesta Es que no quería cambiar la ballesta Pero voy a tener que cambiarla Porque es que voy a tener que cambiarla Si no va a ser imposible Entonces lo primero vamos a matar a estos sigilosamente He matado unos cuantos sigilosamente Pero al final me han pillado Toma Ah, toma Por culo No lo han visto todavía No lo han visto todavía A ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Es que no sé dónde puede estar el otro Hay dos ahí al fondo Mira, fijaos Ahí hay dos Pero no sé cómo acercarme a ellos A ver, aquí tenemos A ver si hay algo por aquí Estoy mirando Quitando esos dos No sé dónde hay más Yo no veo a más Pero no sé Igual hay alguno más Ah, si están aquí A ver No, no Es que solo veo a esos dos Pero es que claro Cuando esos dos se alertan Ah, no son tres Ahí está el gordo Toma Toma Sí, señor Sí ¡Quieto, capullo! Que te veo venir Ahí, ahí Dale, dale Que eso está ahí a punto Ese es el que me ha matado El cabrón ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! Ese cabrón me ha matado El de la escopeta, tío Por detrás Como no sabe ir de cara Dale, dale Toma, castaña Jódete Asqueroso Ahí se puede explotar Quedan seguro Los pringados de siempre Vale Bueno, ahora se nos han acabado las balas A ver si encontramos Alguno de pistola por aquí No quiero gastar estas Bueno, lo primero ¡Eh! Pistola Y aquí tenemos Dos granadas Y al fondo Tenemos otras dos Mirad, ¿eh? ¡Toma! ¡No! 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 Que os jodan cabrones, tío ¡Oh! Eso no les gusta, ¿eh? O sea, oigo por detrás Por detrás ¿Dónde están? Ahí está ¡Ah! He fallado una ¡Ole! ¡Oh! ¡No les gusta! ¡No les gusta! ¡No les gusta! ¡Ah! ¡Ah! No les gusta nada esta pistola O sea, este Arco dorado ¡Eh! ¡No, no, no, no! Quieto Ahí, ahí Esto quería yo ¿Y esto? Ah, esto es complemento Pero bueno, ya Bueno, sí, vamos a llevar Por si acaso el complemento Que bien he hecho guardándome, tío La última vez no me lo guardé ¡Joder! ¡Qué pasada, chaval! A ver Vamos para allá Yo voy a llevar la metralladora Por si acaso Porque Es un arma que te cagas Vale Alguien se tiene que subir ahí arriba Vamos para allá Vamos allá Vamos allá Ah, qué cabrones, tío No me han dejado la metralladora Trabajo muy fino Trabajo muy fino